24. ¿Cuál de las siguientes alteraciones analíticas sugeriría más el diagnóstico de púrpura de Geno Schoenlein que el de una enfermedad de Kawasaki? 24. ¿Cuál es la enfermedad de Kawasaki? 25. ¿Cuál es la enfermedad de Kawasaki? 25. ¿Proteína C reactiva elevada, inmunoglobulina elevada, leucocitosis o complemento? 25. ¿Cuál cree? 26. Inmunoglobulina A elevada, que es muy específica de Geno Schoenlein. En cambio en Kawasaki, junto al cuadro clínico que yo les he dicho, puede haber todo lo demás. Como es una enfermedad inflamatoria, puede haber proteína C reactiva elevada. La trombocitosis, o sea, la alternativa A, se suele elevar en cualquier tipo de enfermedad inflamatoria también. Es un reactante de fase aguda. La leucocitosis también es un reactante de fase aguda. El complemento elevado no tiene mucho que ver acá. 25. Paciente varón de 35 años con cuadro clínico de 2 años de evolución caracterizado por aftas bucales y genitales. Ya, pues hace rato estamos viendo esta enfermedad, ¿no? 26. Dolorosas residivantes, artritis no deformante de rodilla y tobillos, que consulta por tromboflevitis profunda en miembro inferior izquierdo, sin causa desencadenante. 27. En el transcurso de la evolución aparece una trombosis de vena cava inferior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Por las úlceras es BZ, ¿no? Y el BZ también puede cursar con trombosis. Aquí nos dan justo esta pregunta para hacernos esa aclaración, ¿no? Síndrome de BZ, aparte de los criterios diagnósticos que hemos visto, úlceras orales, genitales, uveitis anterior, todo, ¿no? También puede causar con trombos. 26. ¿Qué se debe sospechar en un varón de 65 años que había consultado por dolor, cansancio de la lengua y maceteros al comer en las últimas semanas? Eso es como se llama claudicación mandibular, ¿no? 27. El paciente come y se cansa y le duele los maceteros, los músculos maceteros. 28. ¿Y ahora aqueja pérdida súbita de visión por un ojo? Esta pregunta también es típica, ¿no? 29. Claudicación mandibular y pérdida súbita de la visión de un solo ojo del lado donde duele la articulación. Y eso se puede asociar a cefalea y a BCG elevada, ¿no? Y a dolores musculares y a pérdida de peso y anemia. ¿Qué enfermedad es? Arteritis de la temporal. También se le conoce como ¿qué? Como arteritis de células gigantes. Porque en la anatomía patológica se va a ver células gigantes. 27. ¿Qué prueba resultaría más definitiva para el diagnóstico en un paciente de 60 años que presenta sinusitis, disnea, tos, mononeuritis múltiple, insuficiencia renal rápidamente progresiva con hematuriproteinuria? ¿Qué prueba es la que más nos ayuda acá? A ver, ¿a anticuerpos antinucleares? No, ¿no? Eso si estaríamos pensando en un lupus, en una esclerodermia, etcétera, no. B. Para empezar, ¿en qué estamos pensando con este cuadro? Miren, a mononeuritis múltiple. Eso dijimos que es igual a vasculitis, ¿no? Dice 60 años, va con vasculitis todavía. Presenta sinusitis, disnea, tos. Esto parece ser un Wegener, ¿no? ¿Qué nos ayuda más? ¿A anticuerpos anticitoplasma o ANCA? ¿La B? Sí, ¿no? C. ¿Anticuerpos antimitocondriales? No, porque anticuerpos antimitocondriales se suele pedir más en hepatitis autoinmune. Test de Cuen. Este test ya no se usa ya. Esto se usaba en sarcoidosis. Se agarraba y se sacaba un poco de vaso de un paciente con sarcoidosis. Bueno, pacientes que morían con sarcoidosis le sacaban el vaso y eso lo procesaban, ¿no? La idea es que tejido del vaso de un paciente con sarcoidosis se le inyectaba, se hacía una inyección subdérmica o hipodérmica, subdérmica a un paciente que se sospechaba que tenía sarcoidosis y en varias semanas en ese lugar de la inyección se formaba un granuloma. Entonces, ese era el test de Cuen, pero no se hace hace tiempo. Y linfocito CD4 tampoco, ¿no? Es anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. 28. No es una característica de la gota. A ver, ya se acuerdan cómo es la gota, ¿no? A dice, la artritis afecta predominantemente a las articulaciones de las extremidades inferiores. ¿Eso es cierto en la gota? Sí, ¿no? Sobre todo al dedo gordo, al dedo gordo de los pies. B. En el líquido articular se observa un aumento de los leucocitos polimorfonucleares. ¿Eso será cierto? Sí, ¿no? Porque es una inflamación. Claro, menos de 50.000 leucocitos polimorfonucleares, ¿no? O sea, lo que te da un líquido inflamatorio. C. Entre las crisis de podagra, el enfermo está completamente asintomático. ¿Cierto, no? El enfermo le pasa el dolor y ya está asintomático. No tiene nada. D. La manera más habitual de presentación es en forma de monoartritis. Sí, ¿no? También. E. Ahora, ¿cuál será? Los cristales dan birefringencia positiva cuando se examina con el microscopio de luz polarizada. Acá está el dato, ¿no? La birefringencia en gota es de tipo negativa. Birefringencia negativa. Eso es gota. Es para caer ahí, ¿no? 29. Una causa común de hiperuricemia. O sea, de ácido úrico elevado en la sangre es. Uso de diuréticos. Sí, ¿no? Drogas anticoagulantes. No. Este atorrea tampoco. Desnutrición. No. Causa hiperuricemia. Y la ingesta excesiva de líquidos. Tampoco, ¿no? El uso de diuréticos. Sí. Porque más bien la deshidratación puede causar un poco de hiperuricemia. Y los diuréticos también se han asociado. Sobre todo hay un grupo de diuréticos que se han asociado más a la elevación de ácido úrico. Que son los tiacídicos. La hidroglorotiacida. Que se asocia más a la elevación de ácido úrico. No tanto. En el caso de la hidroglorotiacida es porque... ¿Cómo te digo? Permite la reabsorción de ácido úrico. O sea... No, 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 no elimina. Aumenta la reabsorción de ácido úrico. La reabsorción tubular. 30. Una paciente de 66 años acude a su consulta para presentar dolor intenso y tumefacción en su rodilla derecha desde el día anterior. Confirmándose la presencia de un derrame sinovial a la exploración. O sea, dolor y tumefacción en su rodilla y hay derrame sinovial. Una radiografía de la articulación podrá aportar datos útiles para el diagnóstico solamente si el paciente sufre qué. ¿En una artritis séptica nos sirve la radiografía de rodilla? Tal vez para ver si hay inflamación de los tejidos circundantes, pero no sirve mucho, ¿no? Más nos sirven los datos clínicos y el aspirado. B. Una espóndiloartropatía. No tiene nada que ver la radiografía, ¿no? En caso de espóndiloartropatía se suele pedir radiografía pero no de la articulación de la rodilla. Si no, vamos a pedir sacroiliaca. Porque las espóndiloartropatías seronegativas, ¿no? Como la espondilitis anquilosante, la enfermedad, perdón, la artritis reactiva y la artritis oriásica, que son los tres grandes grupos de espóndiloartropatía seronegativa, suelen cursar con sacroileitis. Se pide radiografía de la articulación sacroileal. C. Una artritis por pirofosfato de calcio. ¿Ahí podría ayudarnos la placa? Sí, ¿no? Porque hace un rato hemos dicho que en pirofosfato de calcio, o sea, en la pseudogota, ¿qué cosa hay? Chondrocalcinosis, ¿no? O sea, se puede calcificar el cartílago articular, ¿no? Y se ve ahí, se ve calcificado. Un hemartrosis tampoco, pues, ¿no? Y un ataque de gota menos. 31. Indique cuál de las siguientes proposiciones le parece cierta en relación con un episodio agudo de gota. A ver, ¿cuál es cierta? A. ¿Se acompaña siempre de hiperuricemia la gota? No, ¿no? No se acompaña siempre de hiperuricemia. B. ¿El tratamiento requiere alopurinol? Habla de episodio agudo, ¿ah? El alopurinol está contraindicado en el episodio agudo de gota. Puede empeorar la gota, ¿no? C. ¿Las bursas no se inflaman? Sí, se inflaman, ¿no? Se inflama toda la articulación. D. ¿Los diuréticos tiacídicos inducen hiperuricemia y gota? Eso es cierto, eso hemos dicho hace un ratito, ¿no? E. ¿El análisis de líquido sinovial no aporta datos útiles? Falso, sí aporta datos útiles, ¿no? Porque puedes ver los cristales. Entonces, la respuesta es la D. La cierta es la D. Que los diuréticos tiacídicos pueden inducir hiperuricemia y gota. Como también pueden inducir hipercalcemia, ¿no? 32. De las enfermedades siguientes, ¿cuál no produce hiperuricemia por sobreproducción de uratos? Está hablando de sobreproducción de uratos. ¿Cuál no produce hiperuricemia por sobreproducción de uratos? Ah, la poliquistosis renal. Nunca he visto yo que produzca hiperuricemia, ¿no? Bueno. El mieloma múltiple, en realidad, todos los tipos de cánceres hematológicos pueden producir hiperuricemia, ¿no? Todo tipo, las leucemias, ¿no? Inclusive los linfomas también pueden producir hiperuricemia. El mieloma múltiple no se escapa. Es una neoplasia hematológica que sí puede producir hiperuricemia. El ejercicio físico intenso también puede producir hiperuricemia, ¿no? La poliquistosis transitoria, porque se sobreproducen los uratos. El alcoholismo también, inclusive se asocia al... El gotoso toma su alcohol y le duele, ¿no? Síndrome de Leish-Nihan. Ese síndrome de Leish-Nihan es un síndrome bien raro, ¿no? En el cual hay afectación del metabolismo de las purinas y también se suele producir hiperuricemia. Entonces, ¿cuál no es la poliquistosis renal? Ahí no tiene nada que ver. 33. Paciente de 70 años con antecedentes de episodios transitorios de dolor y tumefacción en rodilla derecha. Que en su segundo día de posoperatorio por apendicitis aguda no complicada, desarrolla dolor y signos inflamatorios locales en ambas rodillas y tobillo derecho, con temperatura elevada. Entre los siguientes, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Miren, rodilla dice. Y es de 70 años. Y tiene antecedentes de episodios transitorios de dolor y tumefacción en rodilla derecha. O sea, de repente tenga su artritis ahí, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pero dice que le han operado, ¿no? Segundo día. A. Artritis reumatoide de comienzo. No, pero se empieza por las manos, ¿no? La clínica. B. Condrocalcinosis o pseudogota. Puede ser, ¿no? C. Artritis séptica. Nos daría otros datos, ¿no? D. Artritis de Lyme. Tampoco. Por enfermedad de Lyme tampoco. Agudización de artrosis. No. Nos quedamos con condrocalcinosis. Si no hubiera condrocalcinosis y hubiera gota, podría ser gota, ¿no? Pero tendría que ser la clínica en el dedo gordo. Tanto la gota como la pseudogota se pueden exacerbarse por operaciones, por traumatismos, por infecciones. Entonces, condrocalcinosis o pseudogota. Ante un paciente de 54 años con condrocalcinosis. O sea, con depósito de calcio en el cartílago articular. ¿No? Eso se puede ver en la radiografía. Recuerden, la condrocalcinosis se mira en la radiografía como una línea blanca en medio de la articulación. Dice, paciente con condrocalcinosis, diabetes mellitus. ¿A qué tiene que ver la diabetes acá? Vamos a ver. Alteración de la función hepática y una artritis simétrica. Afectando segunda y tercera articulaciones metacarpofalángicas. ¿No? De la mano. El primer diagnóstico que debe plantearse es, ¿cuál? Entre todos los que están acá, miren. Artritis reumatoide. Dice, artritis simétrica afectando segunda y tercera articulaciones metacarpofalángicas. Estas dos, ¿no? Artritis reumatoide. Con condrocalcinosis y diabetes. No sé qué tiene que ver, no mucho, ¿no? Y alteración de la función hepática tampoco. Aquí el cuadro clínico nos está diciendo que hay algo. Algo que ha afectado el páncreas. Por eso ha habido diabetes. Y que también está afectando al hígado. Porque hay alteración de la función hepática. ¿No? Entonces, ¿qué cosa puede haber ahí? Artrosis no te explica todo eso, ¿no? Hemocromatosis. Ah, la hemocromatosis es una enfermedad por depósito de hierro. En la cual se acelera la absorción de hierro mucho. Inclusive la hemocromatosis tiene otro nombre, ¿no? Le llaman la diabetes bronceada. Diabetes bronceada. Son pacientes que empiezan a tener diabetes y que cambian de color, ¿no? Se vuelven, se broncean. Se vuelven un color bien, bien oscurito, pues. Artritis psoriásica tampoco y síndrome de Reiter tampoco, ¿no? Es una probable hemocromatosis por el dato de la diabetes y la alteración de función hepática. También podría haber depósitos ahí de hierro, ¿no? Que estén alterando la función del hígado. Entonces, la chondrocalcinosis, como estamos viendo en esta pregunta, puede estar presente en la hemocromatosis, ¿no? Ya estamos identificando otra enfermedad en la cual puede haber chondrocalcinosis. 35. ¿Cuál de las siguientes articulaciones se afecta con más frecuencia en la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico? O sea, la pseudogota. ¿Cuál es? La rodilla, ¿no? En la gota es más el primer dedo gordo, ¿no? De los pies, la articulación metatarsofalángica. Y en la pseudogota es la rodilla. Por eso, en la pregunta que hablaba del paciente que le habían operado, decía que el dolor está en la rodilla, ¿no? La pseudogota. 36. ¿Indique cuál de las siguientes afirmaciones? Positiva esa caja. En la gota es negativa. 36. ¿Indique cuál de las siguientes afirmaciones en relación con los ataques de gota es falsa? Vamos a ver cuál es falsa. En los niños suele afectarse las rodillas. B. Se asocia a tratamiento con diuréticos. Ataque de gota. Sí, se puede asociar porque los diuréticos pueden elevar más los diurratos. C. Puede ocurrir con ácido úrico normal el ataque de gota. Sí, ¿no? No hay ninguna necesidad de que esté elevado. D. Ceden con la administración de antiinflamatorios. Sí, por lo general ceden. E. En ocasiones, dice, son poliarticulares. Sí, pues, ¿no? En ocasiones pueden ser poliarticulares. Entonces, la respuesta es que en niños suele afectarse las rodillas. Primero porque no es frecuente en niños la gota, ¿no? Y segundo porque las rodillas tampoco se afectan de manera preferente en la gota. Listo. 37. A ver. Un paciente de 55 años de edad. Que sigue una dieta normal. Presenta una excreción de ácido úrico en orina de 24 horas de 600 miligramos. O sea, está una excreción baja, ¿no? La excreción normal va entre de 700 para arriba, ¿no? Miren, ahí está excretando poco ácido úrico. Con un aclaramiento de creatinina de 90 mililitros por minuto. O sea, significa que sus riñones están funcionando normal, ¿no? Porque depuración de 90 por minuto está bien. De 90 hasta 120 está bien, ¿no? Sin antecedentes de nefrolitiasis. O sea, no tiene nefrolitiasis. Y con una cifra de ácido úrico en sangre elevado de 8.9. Miren aquí, el normal es hasta 6 miligramos por decilitro. Ha padecido varios ataques de gota. Pero actualmente lleva varios meses asintomático. ¿Cuál de esos medicamentos le prescribiría? ¡Ja! Esa pregunta es difícil, ¿no? Colchicina, sulfimpirazona, inometasina, paracetamol o prednisol. Miren, acá nos dan el dato de que el paciente excreta ácido úrico en orina de 600 miligramos. O sea, poco. Es un hipo excretor, ¿no? Se excreta poco. Sin embargo, el 8.9 nos está diciendo que produce, que hay ácido úrico. Entonces, este ácido úrico elevado probablemente no se esté debiendo tanto a que el paciente está produciendo demasiado. Sino se está debiendo a que no está excretando suficiente cantidad de ácido úrico, ¿no? Entonces, tenemos que escoger un fármaco que haga excretar el ácido úrico, ¿no? Aquí no estaría indicado el alopurinol porque parece que este paciente su problema es excreción, no tanto producción, ¿no? Entonces, de todos los que están acá, ¿cuál es el que mejora la excreción urinaria de ácido úrico? Es la sulfimpirazona. Es un uricosúrico. En gota aguda, aines y colchicina. Eso no se olviden, aines y colchicina en gota aguda. Entonces, ¿cuál le daremos acá? Sulfimpiricina, ¿no? Colchicina en gota aguda, indometasina en gota aguda, paracetamol se le puede dar en gota aguda si no tienes otra cosa. Y prednisona, por ahí se puede dar en gota aguda también a bajas dosis, ¿no? 38. En una monoartritis aguda, miren, de rodilla, se detectan cristales de pirofosfato cálcico dihidratado en el líquido sinovial. ¿Esto qué es? ¿Una gota o pseudogota? Pseudogota, porque gota es cristales de urato, ¿no? Cristales de pirofosfato de calcio es pseudogota. Y en rodilla todavía, como dice la literatura. ¿Cuál de las determinaciones que se citan a continuación no es de utilidad para establecer el diagnóstico? Imagino que el diagnóstico de fondo, ¿no? ¿Cuál no es de utilidad? A ver, hierro, sérico, ferritina y transferrina tenemos que pedirle. Sí, porque hemos visto que la pseudogota se puede asociar a hemocromatosis, ¿no? Entonces tenemos que dosar el hierro, sérico, la ferritina y la transferrina. B, calcio y fósforo. Sí, ¿no? Porque el calcio y el fósforo pueden asociarse a pseudogota. El calcio por el hiperparatiroidismo, que puede producir pseudogota. Y el fósforo porque la hipofosfatemia también puede ser una causa de pseudogota. C, magnesio sérico. Sí, el magnesio sérico bajo. Hay pacientes con magnesio bajo de manera crónica. También pueden presentar depósitos de pirofosfato y calcio. D, la uricemia. Bueno, en realidad si estamos hablando de pseudogota no tiene razón dosar la uricemia, ¿no? E, hormonas tiroideas. El hipotiroidismo puede cruzar, ¿no? Con pseudogota también. Entonces la respuesta es uricemia. Treinta y nueve. A ver, ¿qué pauta sería la más aconsejada entre las descritas para tratar un ataque agudo de gota? Ya dijimos, ataque agudo de gota igual a Aines más colchicina, ¿no? Entonces, ¿cuál es? ¿Alopurinol más colchicina? No, el alopurinol está contraindicado en el ataque agudo. ¿No? ¿Alopurinol más esteroides? Tampoco. C, antiinflamatorios no esteroideos. Aines más alopurinol. Tampoco, ¿no? Todo lo que está alopurinol en ataque agudo, no. D, Aines más colchicina. Esta es la respuesta, ¿no? Aines más colchicina. Es el tratamiento de elección. ¿Puedes usar colchicina más corticoides? Sí, ¿no? En pacientes, por ejemplo, que tienen antecedentes de úlcera gástrica, que en los que no son intolerantes a los Aines, puedes usar colchicina más corticoides. Imagínate que te dice, soy alérgico a los Aines, ¿no? Puedes usar colchicina, pero el indicado es Aines más colchicina siempre, en ataque agudo. Inclusive le podrías infiltrar corticoides en la articulación, ¿no? 40. Un varón de 36 años con artritis en rodilla, causada por microcristales de pirofosfato cálcico, o sea, pseudogota. Presenta una analítica sanguínea con glucosa basal de 230, ¿no? Anem tiene este, perdón, diabetes y hepatomegalia, parecido al caso anterior, ¿no? Diabetes más hepatomegalia, probablemente una diabetes bronceada, que hoy en día ya no llegan a diagnosticarse en esos estadios de diabetes bronceada, ¿no? Pero puede ser una hemocromatosis o una enfermedad que te esté causando esas dos cosas por depósito de algo. ¿Qué pruebas complementarias cree más específicas para valorar la presencia de alguna enfermedad asociada a su artropatía? ¿Cuál haríamos más acá? Determinación de hormonas tiroideas, radiología de manos y rodillas, determinación de índice de saturación de transferrina y ferritina, determinación de metabolitos de porfidinas en orina o determinación de hormona paratiroidea. Si ustedes tienen pseudogotas asociada a diabetes y a trastorno hepático, piensan en hemocromatosis. Entonces, para diagnosticar hemocromatosis, tienes que hacer la determinación de índice de saturación de transferrina y ferritina. La ferritina la vas a encontrar elevadísima, por encima de 1500 o 2000. La ferritina se eleva a esos valores en pocas enfermedades. A una de ellas es la hemocromatosis y otra es la enfermedad estil del adulto, que tiene unas ferritinas, pero por el techo. ¿Cuál de los siguientes fármacos no debe emplearse en el ataque de gota agudo? Hace rato estamos diciendo eso, ¿no? ¿Cuál no debe emplearse en el ataque de gota agudo? Alopurinol. Listo. Si puedes usar indometasina, puedes usar colchicina, podrías usar prednisona y también puedes usar naproxen. 42. El hallazgo característico en la pseudogota es la presencia en el líquido sinovial de cristales de qué? Oxalato de calcio, hidroxiapatita, ésteres de corticoides, colesterol o pirofosfato de calcio. Pirofosfato, ¿no? Pirofosfato de calcio dihidratado, ya le dicen, ¿no? 43. En el tratamiento de la gota con uricosúricos, ¿no? O sea, con fármacos que te hacen orinar ácido úrico. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Dice, A. No disminuyen la síntesis de ácido úrico. Cierto, ¿no? Los uricosúricos te hacen orinar ácido úrico. No te disminuyen la formación de ácido úrico. B. La aspirina puede bloquear el efecto uricosúrico. O, también es cierto. Hay que tener cuidado en darle aspirina cuando usas este tipo de medicamentos. C. Es el tratamiento de elección en la nefrolitiasis. ¿Ustedes creen que un paciente que... ¿no? En el trat... Que tiene nefrolitiasis por... Por uratos. ¿No? El tratamiento de gota por uricosúricos, este... El tratamiento con uricosúricos sea el tratamiento en el nefrolitiasis. No creo, ¿no? Más bien la idea ahí es este... Evitar que el paciente orine mucho ácido úrico para que deje de producir litiasis, ¿no? Me parece que esa es la falsa. D. Son ineficaces con aclaramiento de creatinina de 30, o sea, bajo. De hecho que son ineficaces porque ya no tienes mucho... Mucha depuración de creatinina, ya no tienes por qué usar ya uricosúricos, ¿no? El riñón ya no funciona. ¿Cómo lo vas a forzar a orinar ácido úrico? E. No poseen propiedades antiinflamatorias. Eso es cierto, ¿no? Los uricosúricos no poseen propiedades antiinflamatorias. Entonces, ¿cuál es el falso? La C. Dice el tratamiento de lesión en nefrolitiasis. No dicen al revés, te pueden producir nefrolitiasis, ¿no? Te pueden producir porque te hacen excretar más uratos. Uratos. 44. El tratamiento de base de un paciente gotoso con hiperuricemia. Mire, hiperuricemia y excreción de ácido úrico superior a 700. O sea, este paciente no está hiperuricémico porque está reteniendo y no está excretando, sino que está excretando de manera normal, pero a pesar de que excreta por encima de 700 miligramos, está con los uratos elevados, ¿no? Con función renal normal, inclusive. Debe consistir en administración de, en este caso sí, tú tienes que bloquear la producción de ácido úrico, ¿no? ¿Y cuál de esos que están aquí bloquea la producción? El alopurinol, ¿no? La sulfimpirazona, como dijimos, era un uricosúrico. El provenecí también, ¿no? Uricosúrico. Estos dos de acá no tienen nada que ver acá. Entonces, el tratamiento es con alopurinol. A ver, 45. Un enfermo con hiperuricemia asintomática. O sea, está con el ácido úrico elevado en 7.9, vimos que lo máximo era 6, pero está asintomático. Tiene excreción de ácido úrico normal superior a 700 miligramos. Y función renal normal. Debe tratarse con qué? Sulfimpirazona, alopurinol, igual que el anterior, provenecit, mesbromarona o nada. La respuesta es nada, ¿no? Un paciente con hiperuricemia asintomático no se trata con nada. Se le deja nomás con su hiperuricemia. Solo se trata cuando tiene gota, ¿no? 46. ¿Cuál de las siguientes enfermedades no está asociada a la presencia de artropatía por depósito de pirofosfato cálcico? Estamos repitiendo ya hasta el cansancio, ¿no? ¿Cuál no está asociada? Hiperlipoproteinemia. A ver, hiperparatiroidismo, sí está asociado. C. Hemocromatosis, también está asociada. D. Hipofosfatasia, hipofosfatemia, también está asociada. E. Hipomagnesemia, también. El que no está asociado es la hiperlipoproteinemia, ¿no? Los demás están asociados a pseudogota. Listo, parece que ya pasamos eso de la gota y pseudogota. 47. En el lupus cutáneo subagudo. No es ese lupus en el cual tú te pones al sol y te sale ahí tu manche que dura varias semanas, ¿no? Es característica la presencia de anticuerpos anti-qué. A ver, anti-SM, anti-centrómero, anti-Rho, anti-J1, anti-histona. ¿Cuál creen ustedes? En el lupus cutáneo subagudo. Anti-Rho, ¿no? El anti-Rho. La anti-histona está asociada al lupus inducido por fármacos, ¿no? El anti-SM es muy específico de lupus y asociado a daño renal. El anti-centrómero no es tanto asociado a lupus, sino más está asociado a esclerodermia. 48. Enferma de 32 años que cuando acude a la consulta refiere que hace unos 20 días, después de una exposición solar, le aparecen en la zona externa, de hombros y brazos y región escapular, unas lesiones anulares. Eritemato-edematosas en su borde y con región central. O sea, como si fueran las lesiones como en tiro al blanco, ¿no? Las lesiones en diana. Algunas confluentes de 2 o 3 centímetros de diámetro que apenas le ocasionan molestias. El diagnóstico sería un lupus eritematoso cutáneo subagudo. Eso es en forma de tiro al blanco. 49. En el tratamiento del síndrome antifosfolipídico es cierto que... A ver, recuerdan el antifosfolipídico, ¿no? Es una enfermedad que puede estar asociada al lupus eritematoso como puede estar sola, más frecuente en mujeres, y que causa ¿qué? Abortos, arrepetición, mortinatos y trombosis, ¿no? Y trombosis. Y se trata con warfarina, pero solo cuando ha habido ya una trombosis, por lo menos. Dice, es cierto que... A. La presencia de anticuerpos antifosfolípidos en una embarazada sin antecedente de trombosis o abortos es una indicación para iniciar el tratamiento. Eso no es cierto, ¿no? O sea, tiene que haber algún antecedente para iniciar el tratamiento. B. La anticoagulación se realiza en la actualidad con heparina de bajo peso molecular, ya que con este procedimiento no se requieren controles. No, la anticoagulación hoy en día se realiza con warfarina, ¿no? Salvo que esté embarazada. Cuando esté embarazada sí se da heparina o enoxaparina con aspirina, esos dos, en embarazo, en síndrome antifosfolipídico. C. La anticoagulación, manteniendo un INR alto, menos de 3, o sea, entre 2 y 3, es el tratamiento de elección en pacientes que ya han tenido trombosis. Cierto, ¿no? Solo cuando ya han tenido trombosis lo anticoagulas y de por vida, el resto de la vida. D. La anticoagulación no es efectiva si no va acompañada de tratamiento inmunosupresor. Falso, ¿no? Porque puede presentarse solo el síndrome antifosfolipídico sin lupus. Entonces no necesitarías tratamiento inmunosupresor. E. En episodios trombóticos se deben emplear los corticoides además de la aspirina. No tiene nada que ver cuando hay una trombosis, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la C. C. Una mujer de 28 años con anticuerpos anticardiolipina y antecedente de 3 abortos en el primer trimestre del embarazo. Es evaluada en la sexta semana de un cuarto embarazo. C. En la embarazo actual transcurre con normalidad. Nunca ha sido tratada por la positividad de los anticuerpos anticardiolipina. ¿Cuál de las siguientes es la conducta más apropiada? ¿Qué dijimos que se le da en una embarazada? Heparina y aspirina. Es el tratamiento del síndrome antifosfolipídico en una embarazada. Heparina y aspirina. No se le da warfarina porque puede ser teratogénico.